Bueno, como la Universidad Popular, nosotros venimos trabajando muy fuertemente a partir de este año con el voto accesible, que es una normativa, una ley nacional, a partir del año 2012, promulgada en la República Argentina, pero recién estamos, este año, trabajando fuertemente para que las personas con discapacidad conozcan la ley y puedan ir a votar, porque son personas con derechos. Totalmente. ¿Sí? ¿Y por qué es importante ir a votar? Eh, porque es importante votar, porque te permite estudiar, trabajar y te permite votar a la persona que te parezca correcta. También porque es una obligación y para poder elegir bien a nuestros candidatos este año. Bueno, ¿y qué hay que llevar para votar sí o sí? Hay que llevar el DNI sí o sí, pero sin DNI no se podrá votar. Bien, eso es algo que... Es obviamente obligatorio. Totalmente. Hay que dejarlo preparado en la mesa y tenerlo siempre, bueno, y no estable. Se puede usar, se puede ir con compañía, eso queremos conocer también. Bueno, el voto accesible, justamente la ley, permite que las personas puedan elegir, ¿sí? A un acompañante, ¿sí? Para que ingrese al cuarto oscuro. De eso se trata el voto accesible. El tema es que al no asistir las personas con discapacidad a ir a votar, digamos, ese día, no se pueden ver las necesidades. Por ejemplo, la persona con discapacidad motora, ¿sí? No puede acceder a un primer piso. Entonces el voto, digamos, el cuarto oscuro se tiene que trasladar o la urna. Claro. Y para que esta persona con discapacidad motora tenga accesibilidad al voto. En el caso de las personas sordas, sí necesitan un intérprete para darse a entender. Entonces, en esa mesa o en la escuela, en la institución educativa, tiene que haber un intérprete. Y para las personas ciegas o con baja visión, el acceso a, por ejemplo, al braille o una persona que la pueda acompañar. Entonces, es importante difundir que las personas con discapacidad tienen derecho y las instituciones educativas, las escuelas donde se van a votar, tienen que ser accesibles a esas personas. Eso es muy importante. Si les parece, imaginémonos que llegamos al cuarto oscuro, van todos con sus DNI y se solicita, supongamos, a alguien que nos pueda facilitar, ya sea la urna o algún intérprete. ¿Cómo tengo que actuar ahí? Sí. A ver, Agustín, porque Agustín estuvo participando. Bueno, en mi caso, yo fui presidente de mesa y había una persona que estaba en silla de ruedas. Y estábamos en el segundo piso de la escuela 383. Tuvimos que bajar la urna con un comando y ahí ya había estado preparado el cuarto oscuro y la persona votaba, ponía el voto en la urna y después volvíamos arriba con el comando o con la urna. Bien, bien. Hay que entonces estar muy atento y poder llegar y hablar y charlar con las personas que nos pueden brindar esta asistencia. Totalmente. Y es obligatorio. No es que están exceptuadas las personas con discapacidad. Es un derecho, es obligatorio el voto, tienen que acceder y asistir y hablar con el presidente de mesa, como Agustín muy bien lo dice, o con un delegado, una persona referente en esa escuela que seguramente lo habrá. Ramiro, contanos un poquito cómo fue tu experiencia. La verdad, mi experiencia fue buena el primer día, me puse muy nervioso. La primera vez que voté fue en 2019 y el año pasado o la anterior me hice un lío porque estaba buscando el candidato y no lo encontraba hasta que lo encontré y tardé como dos horas, tres, por ahí. Mucho tiempo estuviste. Sol, también tuviste tu experiencia, me imagino, en la zona. Por supuesto, por supuesto. Esta oportunidad van a haber muchas, muchas boletas. Eso es algo que lo sabemos. Exactamente, de cada partido. Claro. Y contanos cómo fueron tus experiencias anteriormente. Y me tenia ese periodo, fue nerviosa primero cuando tenía que votar por el voto secreto, de saber cómo se vota. Yo tengo esto, si no. Te acercaste, entonces tenías las boletas también, la misma situación. ¿Te tomó bastante tiempo encontrar a vos como a Ramiro o lo pudiste resolver rápido? Sí, primero, me fijé bien en la pantalla que hay para votar y, sí, elegí el presidente o el diputado o el senador, lo que tienen que hacer. Bien. Bueno, te tocó entonces con el voto electrónico. Exactamente. ¿Todos votaron con el voto electrónico? No, a mí con las boletas. Solamente papel. Papel. Bien, bien. Bueno, ¿a partir de los cuántos años? Y a partir de los 16 hasta los 70 se vota. Perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Y en cuanto a la accesibilidad del lugar, del edificio, que es algo que lo mencionaban, que es muy importante también. Bien. Todas las escuelas tienen que, sabemos que tienen que tener las condiciones de rampas, los espacios para que entren por las puertas una silla de ruedas y demás. ¿Se encontraron alguna vez o qué pasa si alguna escuela no es accesible? Y, según la ley, todas las instituciones educativas en donde se votan tienen que ser accesibles. En el caso de que haya alguna dificultad, tienen que dirigirse a la persona responsable, al delegado, al presidente de mesa, para presentar el inconveniente. El tema es que si las personas con discapacidad no se acercan a votar, nunca se van a poder ir resolviendo estas dificultades que se presentan que van a haber. Por ejemplo, se acerca una persona sorda a votar y tiene que haber un intérprete. Entonces, tienen que solucionar, digamos, el problema de comunicación de esta persona sorda, por ejemplo. Bien, bien. Es muy importante, entonces, llegar y prestar atención cómo es el lugar y buscar a la persona para, si es necesario, la ayuda para, ya sea para ingresar, para, bueno, las lenguas de señas también, o lo que es la ayuda para el voto para las personas que tienen dificultades para ver. Totalmente. Y lo importante de que se acerquen a votar es que las personas con discapacidad, a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son sujetos de derecho. Entonces, digamos, nosotros trabajamos mucho los derechos, esto de ser ciudadanos, qué significa ser ciudadanos, si trabajamos mucho en la Universidad Popular, a partir de diferentes talleres, diferentes clases, que impartimos, digamos, educativas, y creamos conciencia en nuestros estudiantes con discapacidad. El acceso, digamos, a votar permite que, digamos, los diferentes partidos políticos, gobiernos, nuestros gobernantes, crean más legislaciones y más derechos para las personas con discapacidad. Sobre todo estos jóvenes, para tener más acceso al trabajo, a seguir estudiando, que las obras sociales puedan cubrir los gastos que demandan, algunos tratamientos, algunos accesos, ¿sí? Que les permitan tener una vida placentera y que se puedan desarrollar como cualquier persona ciudadana de este país. Totalmente. Aparte, estas políticas fueron las que hoy nos permiten tener un cuarto oscuro inclusivo, accesible, así que es muy importante, como lo decía la profesora, cumplir con esta obligación todos. Y la verdad que es muy lindo que puedan venir acá a contarnos sus experiencias. Y la invitación a todas las personas que nos están viendo, que se acerquen y que voten. Así que les agradecemos muchísimo su presencia en los estudios de Ciudad Televisión. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, por el aguante. Muchas gracias.